Hola nuevamente, estamos culminando ahora el curso de la elaboración de gráficas de la materia estadística aplicada, principalmente en bacteriología y laboratorio clínico. Ya vimos la cegna captura, el profesor, quién, las reglas, cómo se hace una gráfica, cuáles son las de frecuencia, las de líneas, etc. Ahora vamos a ver las de columnas agrupadas, similar a la tabla de frecuencias inicial, pero esta tiene un secreto, esta es espectacular, la estadística es hermosa. Realmente, y representada en gráficas, espectacular. Bien, columnas agrupadas es el título, como ustedes ven, reúne unas condiciones, recibe una descripción, de acuerdo, aquí en este caso es pedagógico, pero seguramente habría una tabla de datos que nos dice los números, ¿sí? Dice, no es porque ustedes no sepan leer, pero describe el comportamiento de variables contrastadas, o sea, comparadas, o sea, comparar uno con el otro en determinado tiempo y la cantidad acumulada. Siempre lo hacemos con un ejemplo, ¿por qué? Porque pensemos en que hay un portafolio de inversión, tenemos un portafolio de inversión, ¿cierto? En una serie, aquí hay una serie, lo vamos a medir por temporadas, por meses, por periodos que ustedes consideren apropiados, ¿listo? Entonces, ese es el portafolio de inversión, ese es el portafolio, el comportamiento que tuvo en el mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Puede ser, para el ejemplo, vamos a darlo rápidamente. Resulta que cada uno de los colores tiene una nominación, que dice CAD, de categorías. Entonces, pensemos en que aquí hay una acción A, acción 1, acción 2, bono 3, acción 4 e instrumento de inversión 5, ¿sí? ¿Cuánto contribuye cada uno, según el comportamiento de la bolsa de valores, cuánto contribuye cada uno de los instrumentos para mantener este portafolio en el nivel 12? Entonces, recordemos que aquí van los nombres, ¿sí? O sea, los datos cualitativos, y aquí están los números, ¿sí? En las ordenadas, los datos cuanti, ¿cuánti es de cuánto? De números, cuantitativos, ¿listo? Entonces, el comportamiento. En esta serie, aquí hay un comportamiento, todos alcanzaron la meta, pero, como ustedes pueden ver, este color participó, ¿sí? Contribuyó más al valor de ese portafolio en el mes, ¿de acuerdo? Aquí contribuye menos, aquí menos, porque eso lo podemos medir solamente viendo los colores, ¿cierto? Pero si nos vamos a cada uno, por ejemplo, la acción preferencial del éxito, decimos que donde dice serie 1, contribuyó en una medida, en el siguiente llegó hasta 5, luego en el siguiente periodo, que es serie 3, llegó hasta 3, en serie 2 llegó a 2, en serie 4, perdón, y en serie 5 llegó a 1. Ay, profe, qué bien, ya estoy entendiendo. Y esta es otra acción, claro, tuvo una participación hasta 2, en la primera serie, en la segunda serie llegó a 6, en la tercera ya superó hasta el 8, empezó a descender en la participación en proporción de 5, en la serie 4, y en la serie 5 llegó a 3. ¿Por qué estoy dando esos datos? Porque es que, ustedes pueden imaginar que todas tienen la posibilidad de llegar a 12, pero aquí esta acción solamente llegó a una categoría 1, no se pudo vender más, no pudo participar más, o no pudo rendir más, así que el aporte al crecimiento de la rentabilidad fue de 1, en este caso fue de 2, en este caso tanto, 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 y así de esta manera. Listo. Ahí paramos. ¿Qué podemos interpretar? Que este instrumento financiero de este color es el que más rinde en un portafolio, ¿de acuerdo? Es el que siempre nos mantiene estables. Por ejemplo, puede ser una divisa, puede ser una acción, puede ser un bono. En este caso podría ser un bono del Estado, un test, ¿cierto? Un bono Yankee, un bono japonés, un bono Hamurai, Samurai, un bono Bulldog, lo que ustedes quieran. ¿Cierto? Oro, platino, comoditis, algo que tenga una estabilidad y que sirva de refugio, ¿sí? Y la participación de cada uno de los otros instrumentos. Lo podemos ver de manera individual, ¿sí? O de manera global. ¿Por qué están apiladas las columnas? Porque vemos una variable, la variable de la categoría 1, que puede ser, no sé, dólar canadiense, ¿sí? Tengo en mi portafolio de inversión el dólar canadiense. Esto es lo que ha crecido durante tantos meses. Lo correspondiente a serie puede ser un mes o puede ser una semana. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta semana. Primera, segundo, tercero, cuarto, quinto periodo de medición, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ya se comprende, ¿de acuerdo? Así que los que no sepamos de inversiones, entonces no sepan de inversiones. Entonces, hablemos de un almacén, ¿cierto? Un almacén. Colección es serie. Serie 1, colección de moda 2, 3, 4, 5. Ah, ok. Se están vendiendo 12 productos, para hacerlo muy sencillo, 12 productos durante cada una de las semanas. ¿Listo? Bien, muy bien. Pensemos en que en MyPandemia podemos salir de compras y se necesita saber. El azul corresponde a un jean, blue jean, ok. El de este color medio grisáceo, medio mora en leche, medio etcétera, corresponde a camisetas, este corresponde a zapatos, este corresponde a ropa de mujer y este corresponde a ropa de casa. Lencería, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué está sucediendo? Vemos que en esta serie la proporción fue vendimos uno de esta categoría, otro de esta, otro de esta, otro de esta y tanto de esta. ¿Por qué? Porque la gente está comprando muchísimas cosas para la casa, debido a que ahora tiene teletrabajo y se van a quedar más tiempo disfrutando de su familia y de su hogar y quieren comodidad. ¿Se entiende el ejemplo? Espero que sí se entienda, claro que sí. Es muy sencillo. Espero que estén comprendiendo. Si tienen alguna inquietud, les pido, por favor, me dejen el comentario en... ¿en qué? En los cajones de abajo. Por último y de manera muy rápida, para que no se haga largo este video, aquí tengo el bonus que mucha gente me ha dicho, Profe, por favor, ¿qué es lo que tiene ahí? ¿Cuáles son las gráficas? Las siguientes. De manera muy rápida les voy a contar. Aquí hay unas series integradas y velocidad de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Estas líneas, ¿para qué sirven si ustedes lo recuerdan? Generalmente nos muestran comportamiento en cuanto a tendencia, no acumulación. Si fuera acumulación de porcentaje, utilizamos diagrama circular. En este caso tenemos tendencia. Profe, ¿cómo se ve? ¿Bonito? Claro que sí, muchas gracias. Y aquí comparamos tres instrumentos, o tres posiciones, o la contaminación, o el desempeño de un vehículo, de la economía de un país, de lo que ustedes consideren. ¿Cierto? Profe, ¿y por qué suben en unas y bajan en otras? Porque así es el comportamiento del mercado, o el comportamiento de una bacteria, o de un virus. Disculpen que a veces se me da el sonido, y es desde la garganta. Listo. Para saber la velocidad de contagio, aquí la tenemos, ¿cierto? Quiere decir que en un corte, ejemplo, el mes del primero de mayo de 2021, decimos que se ha acelerado hasta crecer en un porcentaje del 80%. Falta el 20% ¿en qué? En cuanto a vacunación, para que evitemos el tema del coronavirus. Ah, ok. ¿Y aquí de qué se trata? En stock tenemos unos productos, producto 1, producto 2, producto 3, y aquí hay unas fechas especiales que marcan una relación con esto. Quiere decir, tenemos este número de acciones en el paquete de inversión, está creciendo, o tenemos este número de vacunas en cada uno de los almacenes. Esto expresado en miles o en millones, serían miles, 10 mil vacunas, 9 mil vacunas, 31 mil vacunas, etc. La velocidad de vacunación y el comportamiento de tres poblaciones. Bien, este es un ejemplo con las series integradas y velocidad de desarrollo. Gráfica radial, me encanta. ¿Sí? Es muy sencillo de entender. Aquí les coloqué el orden Ipsum porque pueden colocar básicamente la variable que ustedes consideren que estaría bien. Pueden colocar tres y también pueden ver el crecimiento y el desempeño. Se utiliza mucho para los deportes, pero ¿para qué más? Aquí llega y dice, nos trae una pista que dice que podemos utilizar diferentes variables, más de dos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la tabla de datos, que no aparece acá porque estamos viendo las gráficas, se contrasta el desempeño de cada uno. Por eso se utilizan los deportes. ¿Quién llegó primero? ¿Cuánto ha rendido? ¿Cuántas veces ha ganado? ¿Cuántos trofeos ha obtenido? Etcétera, etc. Ese es un ejemplo muy sencillo. Las barras de progreso. Esta me encanta. En el salón de clases. ¿Cierto? Ahora es virtual, pero es lo mismo. ¿Sí? Listo. Vamos a analizar el comportamiento de los estudiantes en una materia. También se puede hacer con acciones, con enfermedades, con desarrollo, con lo que ustedes consideren. Yo traigo el ejemplo del salón porque me encanta la educación. Así que, bueno. ¿Cuánto han cambiado a partir de que tienen un nuevo profesor de estadística aplicada? Voy a presentar el informe al final del corte y digo que el cumplimiento en instrucciones es del 60%. ¿Cierto? Que el cumplimiento en horarios es de tanto. En redacción, tanto. Participación, tanto. Interés, tanto. Bien. Eso me demuestra que están muy interesados en la materia con la nueva metodología, que cumplen el horario en 80%, que está muy bien. ¿Sí? El cumplimiento de las instrucciones a veces fallan porque el 60% no es una buena media. En participación todavía están muy bajos. Les interesa, pero les da pena participar. Así que, esto se nota muy fácil, hablando de lo que yo les estoy contando, si el título fuese comportamiento de los alumnos. Y esta también me encanta. ¿Vacunado segunda dosis? ¿Por qué? Porque vamos a medir aquí la efectividad de las vacunas rusas. En enero, pensemos que es un ejemplo, esta fue la participación. Las condiciones. 3.01, esto viene alimentado por la tabla de datos, en febrero o un pico, en marzo, en abril y en mayo. Aquí están las condiciones, profe, yo quiero solo ver 20-21 y quiero ver solo 20-20. En 20-20 no teníamos vacuna, pero ustedes ya entienden de que se trata de un ejemplo. Y aquí están nuestras barras, en las que utilizamos para las variables de frecuencias discretas, de variables discretas, perdón. Entonces, aquí están los datos, vemos el crecimiento comparando uno con el otro, el acumulado en diferentes temporalidades. Esta se puede llamar ventas, tenemos las ventas, y esto se llama clientes, tenemos los clientes. Profe, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve? Déjenme explicarle estas. Este es un diagrama de torta que tiene una estrellita lo más de bonita. Aquí está cada uno de los ítems. Entonces, ¿de qué se trata? Primero, aquí muy claro, ventas y clientes. Si vemos las barras amarillas, podemos explicar que teniendo un número de clientes, aquí en este caso, que es de 46, solamente se convirtieron 20 ventas. Quiere decir que a 46 clientes solo pude venderle a 20. ¿Por qué? Hay que saber qué está pasando. ¿Necesita entrenamiento en negociación, en ventas? ¿Son productos malos? ¿El precio está mal? ¿Qué es lo que está pasando? Esto demuestra el comportamiento. Aquí, pensemos que ya hablamos de ventas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que más se está vendiendo? El jean, o la ropa de casa, o la ropa femenina. Siempre es lo que más se va a vender porque ya son las que más les gusta comprar ropa. Listo, muy bien, ¿y qué más? Entonces, estos son vestidos para mujeres, estos son chaquetas, estos son blusas, estos son pantalones, esto es lencería, esto es etcétera. Ya ustedes conocen. Y ahora, en cuanto a los vacunados, se nota que si esta es una variable de quienes han utilizado vacunas rusas y quienes la otra vacuna, o los otros sistemas, pues de manera muy gráfica, muy sencilla, lo vamos a entender. ¿Vale? Y por último, la de pictogramas, ¿se nos acabó la clase? La de pictogramas me encanta, ¿por qué? No es lo mismo hablar de una participación en espacios X o en espacios Y, cualquiera que ustedes consideren, ahora con el tema del feminismo, ¿cierto? Y el machismo y etcétera, todo lo que ustedes conocen más que nosotros, decimos, listo, ¿cómo hacemos? Hablamos de que en unas empresas hay 80 hombres y 20 mujeres, o hay 80 líderes mujeres y solo 20 hombres. Está muy bien, pero pues no se siente como el sabor. Si colocamos una silueta, en este caso, se ve diferente. Se nota que este personaje, aun cuando es hombre, tiene alguna condición especial, particular. Si lo alimentamos con una tabla de datos que nos diga qué significa el amarillo, el verde, el rojo y el azul, sería perfecto. Y aquí, en este caso, ¿qué significa para las damas? Sería perfecto. ¿Participación? Sí, claro que sí. ¿En qué? En una conferencia, en la materia de tal disciplina, de tal carrera en la universidad. ¿Se entiende? Esos son los pictogramas. Me encantan. ¿Se pueden manejar en Excel? Claro. ¿Es gratis? Sí. Hay diferente información. Si ustedes lo consideran, me dejan sus comentarios y yo les puedo hacer un video nuevamente. ¿Vale? Me encantó acompañarlos. Vamos a hacer un parcial para los que me acompañan en Colombia con la materia. Vamos a hacer un parcial. Todas las respuestas están acá. Y para los que necesiten utilizar este video, completamente autorizados, por favor, no olviden suscribirse para estar atento a información relevante, como la que acaban de escuchar. Felicidades. Muchas gracias.